En esta batalla se enfrentan Emilia Oliveras y Andrea Guash. Emilia, Andrea. Buenas. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? No sé si... Sí, claro. ¿Cómo que era el gusto? Vení, saluda bien. Claro, claro, no pasa nada. Saluda bien. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicas? Bien. Qué linda. ¿Sí? Bien, bien contentas, muy contentas. ¿Están contentas? Sí. Se las ve contentas, sí. No sé qué habrá pasado, pero se las ve contentas. Y esto. Muy bien. Eso me gusta, disfrutar del presente. Está buenísimo. ¿Con la canción contentas también? Sí. ¿Sí? Sí, sí, trabajando. ¿Con el inglés cómo se llevan? Bien. La verdad, la canción que hiciste tuvo algunos momentos difíciles, pero al final la rompiste y hay que acordarse de eso, de esos momentos. No me llegó a faltar. No, más o menos, pero bueno. Estamos igual. La remamos. La remamos. ¿Nunca cantaste en inglés? No. ¿En serio? Ay, qué desafío. Pero bueno, la remamos. ¿Re desafío el tuyo? Sí, sí. Guau, bueno. Nos tocó una canción en inglés. Yo no suelo cantar en inglés. No estoy acostumbrada. De hecho, nunca cante en inglés. Pero bueno, mi compañera también me ayudó bastante. Yo quería que me toque una compañera copada. Y gracias a Dios, tipo, como que confinamos bien. Trabajar con Andrea fue muy fácil, la verdad. Es muy copada, muy trabajadora. Así que fue súper fácil y se disfrutó mucho desde el primer ensayo. Bueno, vamos a pasar a la canción. La canción que les tocó es una canción preciosa, con una letra que más allá de, no sé si hablan inglés, vos con el inglés andás como peces en el agua. Se nota que cantás mucho en inglés y te gusta más. Ella sí cantamos en inglés. Sí, sí, sí. Sí. Es a favor. Vos, aunque no lo hacías, no se notó, estuvo perfecto. Pero habrán visto lo que dice la letra, lo que significa. Sí, sí, sí. Y con el sentimiento y el amor que hay que cantarla, lo cual no faltó, estuvo buenísimo. No pareció que no había cantado nunca en inglés. Estuvo muy bueno. Esa es la típica también que vos decís vos, como, viste que, tímida. Cuidado con, claro, sí. Cuidado con la que dice que, ay, yo no puedo, cuidado, ¿eh? Sí. Para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café. La Sole. Lloré porque tu voz no está en la casa. Mira, 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 mira. Y porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma. Y rompe en cada esquina de mi ser. Y como no, si eras mi todo. En realidad me felicitaron por el inglés, porque para ser la primera vez me dijeron que bastante bien. Y me sorprendí porque yo al escucharme no me doy cuenta si me sale bien o me sale mal. Y salió muy linda la canción, nos dijeron a mí y a mi compañera. Y bueno, falta un poco más de seguridad con los ensayos, nada más. Y en una parte me asusté porque la parte más linda de esta canción, para mí, gusto personal, es la parte del falsete. Y no la escuchaban toda la canción y digo, ¿qué pasó? ¿La sacaron? No sé qué. La dejaron para el lobby, ¿no? Para el final. Está muy bien, claro. Y estuvo rebueno también. La sorpresa al final. Está bien porque a veces no hay que abusar de esas cosas. Es como, ¿no? Sí, porque la canción la repite todo el tiempo, pero la dejaron al final y quedó hermoso. La verdad, entre estas dos chicas que cantan muy bien, también la tengo difícil. Sí, la verdad que sí. Porque también, no sé cómo, bueno, en el caso de la cordobesa andaba como pez en el agua. Con el inglés. Y la otra dijo, pero... Yo no sé, yo no sé, pero mirá. Pero eu no sé. Sí, yo no sé. Yo no sé. No sé. Yo no sé, yo no sé. Gracias.